Buenos días, mi nombre es Carly Férez Rosado, mi compañera, como dijo bien Liz, es Edna Velázquez Quintero y nosotras somos estudiantes del programa doctora en terapia física y les comenzaremos entonces a dar un poquito una orientación, una información que a veces la sabemos pero se nos olvida y básicamente titulamos la presentación adaptándonos a un nuevo estilo de vida. Antes de marzo de este año nuestra vida era bastante activa, por más que nuestro trabajo sea en un escritorio, nosotros teníamos esa libertad de caminar libremente aunque sea desde el parking al edificio, podíamos subir y bajar escaleras, podíamos salir a la comunidad libremente a pasear pero estábamos caminando, podíamos correr bicicleta, podíamos hacer ejercicio donde mayor comodidad sentíamos, pero a partir de marzo nuestra vida básicamente cambió a una totalmente sedentaria, es decir, estábamos más de 10 a 12 horas sentados ya sea en la mesa, en el mueble, acostados en la cama, en un escritorio, si ya estábamos trabajando a distancia o estudiando a distancia, estábamos todo el tiempo, la mayoría o viendo televisión o detrás de una computadora, detrás del celular, así que de una vida activa, por más mínima que sea, pasamos a una vida totalmente sedentaria, pero en esta presentación nosotros le vamos a enseñar cómo a pesar de tener una vida un poquito más inactiva, podemos entonces ir poco a poco recuperando esa actividad de una forma diferente, no a lo que estábamos acostumbrados, pero sí hay muchas opciones. Serán capaces de implementar una postura adecuada en silla y escritorio, conocer la importancia de mantener una postura adecuada, no solo saber implementarla, sino hacerse consciente de cuán importante es y aprender a realizar estiramientos en posición sentado. Otro de los objetivos es integrar ejercicio y actividad física en el hogar. Ahora los dejo con mi compañera Emma, que les va a dar entonces una información un poquito más detallada. Saludo cordial a todos los presentes, muchas gracias por la invitación que nos hizo la Universidad de Puerto Rico y muchas gracias por aceptarla. Para al finalizar esta presentación, la audiencia será capaz de definir qué es postura corporal, qué es ergonomía y estiramiento. También podrá reconocer las posturas incorrectas y además las consecuencias de adoptarlas durante este periodo de estudio y trabajo online. También podrá reconocer las posturas correctas y los beneficios de adoptarlas al estudiar y trabajar online. Por último, podrán conocer la importancia de incorporar el estiramiento muscular antes, durante y después del periodo de estudio y trabajo. Como introducción, es inevitable hablar del coronavirus, del virus COVID-19 que nos ha obligado a entrar en un confinamiento y a adoptar un estilo de vida de trabajar y estudiar de forma remota. Hay estudios que dicen que el confinamiento, el estrés y la baja actividad física pueden tener unos efectos negativos en la salud, no solo de los estudiantes, sino también de sus profesores, afectando la calidad de vida y lo más preocupante es que también puede afectar los resultados académicos y laborales de los que estamos viviendo esta etapa. Una postura corporal incorrecta, una ausencia de la ergonomía, no solamente cuando trabajamos, sino nuestra vida cotidiana y movimientos repetitivos durante el estudio y trabajo online, son los causantes de las tensiones musculares. ¿A quién no le duelen ahora los dedos, la muñeca, el codo, los hombros, el cuello sobre todo, la espalda baja, las rodillas? Hay muchos dolores en este momento, todos tienen diferentes dolores y para poderlos controlar, se recomienda que se pueda adoptar una rutina dentro del hogar o de la oficina, tomando pausas activas para hacer estinamiento y para estar más consciente de cómo estamos sentados, cómo estamos parados, cómo estamos ubicados frente a nuestra máquina de trabajo, nuestra computadora, cómo estamos leyendo, cuidando estas situaciones, haciendo también actividad física, estiramientos, podemos evitar atrofias y dolores musculares en el área cervical, lumbar y en todas nuestras áreas del cuerpo, logrando hacer un mejor desempeño y menos lesiones físicas en el presente y en el futuro. Postura corporal. ¿Qué es la postura corporal? Para que haya una postura corporal correcta, los músculos de nuestro cuerpo tienen que hacer como un juego de equilibrio, como un juego de balance, uno ceder al otro, darle su por, especialmente desde la columna, para que esas partes del cuerpo logren un mantenimiento y mantener el cuerpo erguido, el cuerpo derecho. Las curvas fisiológicas, que sabemos que es la parte cervical en el cuello, la parte torácica, que tiene que ver la caja torácica donde están los pulmones y donde están nuestros ribs, nuestras costillas y también la parte de abajo de la cintura, que es lo que llamamos la parte lumbar. Esas curvaturas pueden verse alteradas por diferentes actividades que hacemos que ponen mucha carga sobre esa estructura y sobre las vértebras de esas estructuras. Y eso puede hacer que nuestro cuerpo tenga una posición inadecuada que trae consecuencias, sobre todo a la parte, si estamos sentados en la parte estática, pero si estamos moviéndonos en la parte funcional y puede tener dolores y daños en el futuro. La postura corporal incorrecta, si analizamos esta imagen, vemos que hay tres áreas que están incorrectas. Primero, el joven no tiene los pies sobre el piso correctamente, está echando su columna, está demasiado flexionado hacia el frente y eso pone una presión muy fuerte en el área lumbar. En la segunda de arriba, lo que él está haciendo es que está literalmente recostado en la silla, no está cuidando que esté erguida la columna y eso también le pone una presión en tórax y en la parte lumbar, forzando también su cuello porque está muy separado de su área de trabajo. En la tercera de abajo, es la peor porque tiene la combinación de que está echado hacia adelante, la columna no está erguida, está demasiado pegado al monitor, está forzando el cuello en una posición inadecuada versus la cuarta que nos muestra cómo debe estar. Más adelante, la compañera Karili se explicará cómo se va a conseguir esa posición correcta. Lo más importante ahora es visualizarla y a lo mejor nos identificamos con esas tres incorrectas de, uy, así me siento yo, así se sienta mi hijo, mi hermano y podemos ayudarlo con esto. Abajo se ve también una imagen muy disiente de cómo es lo incorrecto versus lo correcto. Evitar estas posiciones incorrectas es muy importante para que podamos prevenir lesiones óseas y musculares. En la postura corporal correcta, en términos generales, lo que aconsejamos es que usted siga las instrucciones del gráfico, que cuide su postura corporal, vigile cómo se está sentando, cómo se está parando y la parte ergonómica, que es cómo se está acercando usted a su máquina de trabajo, a la parte en la que usted trabaja o estudia. Es importante que cambie de posición de sentado a parado o viceversa, que alivie su tensión muscular con estiramientos suaves, que evite cruzar las piernas, que use un banco para apoyar sus pies si estos no llegan al suelo, que sus codos y caderas estén en ángulo de 90 grados de flexión con relación al suelo, que relaje sus hombros, que no se esté encorvando hacia adelante o se esté tirando exageradamente hacia atrás y que use una silla con respaldo y apoyo en la parte baja, en la parte lumbar, un cojín cilíndrico, pero después Carilis va a ir bien específica en cómo se va a conseguir esto. La parte de ergonomía, como vemos en este gráfico, la ergonomía tiene varios elementos para poderse conseguir. La ergonomía trabaja en la salud y la seguridad de quien está efectuando un trabajo, en este caso los profesores y los alumnos, la productividad y la eficacia. Si yo tengo salud y tengo seguridad, voy a ser mucho más productivo, mucho más eficaz, voy a estar más sano. La fiabilidad y la calidad, después de conseguir eso, puedo dar mucho mejor calidad en mi trabajo, calidad de vida también y voy a tener un trabajo satisfactorio y una vida satisfactoria también. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es el estudio de la adaptación de un lugar de trabajo a una máquina o a un vehículo y a las características físicas y psicológicas del trabajador o del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona muy alta no puede usar el mismo cubículo de trabajo o la misma silla o la misma mesa o las mismas distancias, que va a usar una persona bajita, por ejemplo. Entonces, las medidas de esta persona, cómo son sus características físicas, tienen un impacto directo a cómo hay que acomodar su sitio de trabajo. La parte psicológica tiene que ver con que hay personas que les gusta trabajar con música, otras sin música, otros con más luz, sin menos luz, y así se sienten mucho más agobiados o mucho más desestresados. A eso se refiere la parte de la psicología. La ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la humanización de los medios para producirlo. Antes se pensaba que había que trabajar y ser productivo, no importaba cómo. Después, cuando aparece la ergonomía, se sabe que para tener un rendimiento en el trabajo, la persona tiene que humanizar ese trabajo, poder adaptar ese trabajo a su humanidad y a sus características para ser más eficiente. Para la adaptación ergonómica, está directamente ligada con la parte corporal y cómo yo me ubico frente a la máquina. La ergonomía debe adaptarse a las necesidades fisiológicas y psicológicas del trabajador, como ya lo había dicho, y para elegir un espacio, una estación de trabajo, se debe tener en cuenta la estatura, perdón, las extremidades, el largo de la extremidad, el peso corporal y las deficiencias visuales, si necesita lentes, si necesita más luz, menos luz, menos ruido, para adaptarse a sus circunstancias. Bien, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es la postura adecuada en sí y escritorio. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar eso que nos explicó mi compañera Esna? Pues, básicamente, lo primero que tenemos que pensar es en que la postura va de acuerdo al tipo de silla que estaremos utilizando. Así que, vamos a tratar de utilizar una silla que dé soporte a las curvaturas de la espina, por lo menos en la espina toráxica y en la espina lumbar. ¿Ok? Así que lo más que se recomienda es que sea una silla con un espaldar ajustable, más o menos que se pueda reclinar de 100 grados a 110 grados. No lo queremos totalmente en 90, para que nosotros podamos tener escalinamiento de curvaturas. Si nosotros no tenemos, no contamos con una silla reclinable, porque bien sabemos que esto fue una situación de hoy para mañana, no todos contamos con los recursos de cambiar todo nuestro estilo de vida para comprar un escritor a medida, comprar una silla ergonómica, comprar todo. Así que, hay muchas maneras de adaptarnos y en una manera para adaptar nuestro soporte lumbar, podemos colocar una almohada pequeña o cojín para dar entonces ese soporte a la columna y que entonces esa curvatura normal se mantenga. La altura de la silla es importante que debe permitir que ambos pies descansen flat en el suelo, o sea, flat no en puntitas, sino que flat en el suelo, o podemos utilizar el descansapies que hay veces que los escritorios los incluyen y podemos utilizar esos descansapies para apoyar nuestros pies, valga la redundancia. Una alternativa para esto es que si no tenemos un descansapie, la silla es muy alta, por ejemplo, en mi caso, yo no cuento con la facilidad de tener un escritorio o una silla bajita, mi comedor es alto, así que yo no llego al piso, pero yo lo que hago es que coloco una banqueta pequeña en la parte de abajo y apoyo mis pies. Eso puedes utilizar la banqueta que se le pone a los niños cuando están comenzando a laverse los dientes, eso es una buena banqueta para apoyar nuestros pies en caso de que la silla nos quede muy alta o la mesa sea muy alta. Entonces, la profundidad de la silla, que es esta área que está aquí, esto se refiere con profundidad, es importante que haya un espacio entre lo que es el borde anterior de la silla, que es esto, no sé si pueden ver mi mouse, y el borde, la parte posterior de la rodilla, disculpenme, debe estar este espacio que está aquí. Entonces, eso es bien importante para evitar lo que es la presión en la parte posterior de la rodilla. Así que lo que es la altura y la profundidad, trabajan muy directamente con lo que es evitar presión en el área posterior de la rodilla, que eventualmente lo que pudiera provocar son problemas de circulación en el área. Entonces, en el caso de que la silla tenga descansabrazos, estos deben estar posicionados de manera que los hombros se mantengan relajados, ¿ok? Si tenemos descansabrazos y nuestros hombros se quedan así, pues la realidad es que los descansabrazos no están haciendo ningún tipo de función adecuada en nuestro cuerpo. Así que, si los descansabrazos no son ajustables, pues lo que se recomienda es o que no se utilicen, o que los puedas remover. Esto es en el caso de que los hombros no te queden relajados. Esto es bien importante porque si nuestros hombros no están relajados, imagínese usted dando una clase, que sabemos que las clases, o tomando una clase, sabemos que las clases de la universidad son bastante extensas, hasta cuatro horas, así, o los hombros elevados, pues puede ocasionar un montón de espasmos en lo que es la musculatura del cuello. Ahora bien, yo les voy a enseñar entonces cómo organizar nuestro escritorio de forma adecuada. Vamos a comenzar con las personas que tengan lo que es una desktop o una computadora de casa, ¿ok? La desktop es lo que tiene monitor, teclado, y en ocasiones tiene el CPU aparte. Bien, la distancia del monitor. ¿Cómo yo sé que el monitor está muy cerca o está muy lejos? Pues es sencillo, usted va a colocar su brazo completo, estirado, justamente extendido, y usted se supone que la distancia del monitor con usted sea la distancia del largo de su brazo, ¿ok? Así es que usted va a saber si el monitor está muy lejos o está muy cerca. Ahora bien, la altura de ese monitor debe estar al nivel de los ojos. Sabemos que los monitores se pueden manejar porque es una pieza aparte de la computadora, así que es importante que esté al nivel de nuestros ojos, pero en el caso de que la persona tenga algún tipo de espejuelos que conste con la tecnología de bifocales, te puedes colocarlo uno a dos pulgadas debajo del nivel de los ojos. El teclado. El teclado, vas a colocarlo directamente frente a tu cuerpo, no lo vas a colocar de lado, tiene que estar frente a tu cuerpo. La altura a distancia del teclado, pues va a depender de la altura de tu silla o del escritorio, pero lo importante es que los codos permanezcan entre flexionados extendidos, así que no van a estar completamente extendidos, tampoco los queremos aquí totalmente flexionados, así que es un in-between. Que también los hombros permanezcan relajados. Ahora bien, ustedes saben que el teclado tiene una parte que puedes manejar un poquito lo que es la inclinación. Si está muy alto, si está demasiado flat, lo importante es aquí que te des cuenta que también la inclinación va a depender de tu posición sentado y del alineamiento de tus brazos. Lo más importante es recordar es que no queremos que la muñeca esté demasiado extendida, demasiado flexionada. Y entonces, para utilizar el teclado, sabemos que a veces estamos como que campeando, porque no tenemos esa, esa, ¿cómo se llama eso? Es una clase. Esa función adecuada de cómo nosotros estar mirando y manejar el teclado sin mirarlo. Pero lo importante es que mientras estemos marcando las letras, no desviemos la muñeca. Vamos a mover el antebrazo, manteniendo la muñeca en posición neutral. No lo desviemos. Ahora bien, el mouse va a estar a la misma distancia del teclado que esté alcanzable de tu mano dominante. Y es bien importante también mantener la muñeca en posición neutral. Así que no vamos a mover el mouse así. Vamos a mover el mouse utilizando el brazo completo y manteniendo la muñeca en posición neutral. Ahora bien, el caso de una laptop, que me imagino que es lo que tenemos la mayoría de nosotros. Sabemos que el laptop no lo podemos desconectar, no lo podemos desconectar en parte para manejarla. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. La realidad es que dentro de la ergonomía, lo que se recomienda ergonómicamente es el uso de una desktop, que tiene todas sus partes por separado y la puedes acomodar de acuerdo a la necesidad de tu cuerpo, de acuerdo a la composición de tu cuerpo, como mencionó mi compañera. No todos estamos formados de la misma manera, así que cada cual va a tener una adaptación bastante individual. Pero en el caso de una laptop, importante, va a estar colocada de frente a tu cuerpo, como mencioné en el teclado también, va a estar colocada frente a tu cuerpo. Que los hombros permanezcan relajados, que los codos estén entre flexionados, extendidos. Y, importante, como sabemos que la pantalla no la podemos remover, como en el caso del monitor, que yo lo puedo subir y bajar, pues lo bueno es que la computadora nos da una manera de inclinar la pantalla. Así que no la queremos en 90 grados para no estar así, tratando de mirar. Si no podemos hacerla de 100 a 110 grados hacia atrás, hacia la inclinación, para evitar flexionar el cuello. Y así creamos una distancia adecuada y un manejo mejor de lo que es la computadora, la laptop. Ergonómicamente, lo que recomiendan los libros de ergonomía es que a pesar de que tengas tu laptop, pues compres un teclado externo y un mouse externo, cosa de que puedas colocar tu laptop encima de una superficie y que quede a nivel entonces de los ojos. Básicamente, lo que se recomienda es usar la laptop como monitor. Eso es en el caso de que estemos dando una clase, de que estemos tomando, estemos mucho tiempo en la computadora. Ahora bien, la organización del escritorio. Sabemos que no solamente tenemos nuestra computadora cuando estamos tomando una clase. Podemos tener a nuestro lado libros, libretas, calculadoras, otros materiales necesarios para asistir a clases. Así que lo importante es que todo esté a nuestro alcance. Por ejemplo, aquí yo tengo mi agenda, yo la cogí sin tener que estar inclinándome. Debajo tengo mi libreta, o sea, todo está a mi distancia. La idea es que no tengamos que estar moviendo, haciendo las obligaciones de nuestro cuerpo exageradas. Mantener todo a la distancia alrededor de nosotros y que tengamos el suficiente espacio para entonces bregar con lo que es la computadora. Ahora bien, esto es algo que nos pasa, yo diría que nos ha pasado a todos, pero muchas veces no nos damos cuenta porque es el estrés visual. ¿Cómo vamos a reconocer que llevamos mucho tiempo en la computadora? Pues lo primero que nos va a dar es ardor en la vista porque esa vista se nos va a resecar y nuestros ojos automáticamente van a estar llorosos. Nos va a dar dolor en la vista, nos va a dar dolor de cabeza y entonces en nuestra visión vamos a notar que no va a ser igual, que nos va a costar un poquito más de trabajo leer las cosas, que nos molesta la luz. Son muchos síntomas que nos dan relacionados a lo que son el estrés visual. Ahora bien, ¿qué cosas nos podría causar el estrés visual? ¿Por qué nos da el estrés visual? Pues son muchos factores. Entre ellos, que la pantalla tenga un brillo exagerado. Por ejemplo, la pantalla nosotros la podemos adaptar a nuestra necesidad. Así que yo usualmente no la tengo en su total brillo porque de verdad que el brillo es muy fuerte. Así que yo lo tengo siempre un poquito más de la mitad. Ahora, diferencia entre lo que se ve y el ambiente. Es decir, por ejemplo, muchas de las ocasiones estamos haciendo tareas en el cuarto encerrado o en la casa y tenemos todas las luces apagadas y la única luz que tenemos prendida es la luz de la computadora. Así que esa diferencia entre lo que yo estoy viendo y lo que está en mi ambiente me va a ocasionar un estrés visual porque mis ojos están obteniendo directamente la luz de la computadora. Iluminación inadecuada. Es decir, la iluminación también del ambiente que está de forma adecuada. Hay ocasiones que nosotros tenemos nuestro escritorio acomodado bien cerca de lo que es una ventana o si en la parte de acá yo tuviera una ventana eso se va a reflejar en mi computadora y la calidad de visión no va a ser la misma porque yo voy a estar viendo ese reflejo de la claridad. Así que voy a tener que esforzar mi vista para ver lo que la computadora me va a mostrar. Así que lo que se recomienda es que usted coloque su computadora y que detrás no tenga ninguna ventana. En mi caso yo tengo una pared sólida de colores claros también. Mi color pelón claro neutral y eso también no va a reflejarse en la computadora y no nos va a causar estrés visual. La distancia de la pantalla y los ojos. Ya yo le mencioné que cuál es la distancia que tenemos que tener es la distancia del largo de nuestro brazo. Si estamos muy cerca esa vista la vamos a estresar de una forma bastante fuerte. Y la visión del usuario y los espejuelos correctivos. Hay veces que se nos olvidan los espejuelos y no son recetados para usar diario si son solo para leer se nos pueden olvidar o cuestiones de apariencia que no los queremos utilizar pero es importante que si usted tiene necesidad visual usted utilice sus espejuelos correctivos para no estresar esa vista más de lo normal. Una alternativa que a mí me funciona y es una alternativa que me recomendó mi oftalmóloga le voy a explicar este rapito porque nosotros a veces se nos olvida que tenemos una musculatura en el área de los ojos porque cómo nos vamos a mover hay musculatura que trabaja y a veces estamos enfocados en un libro leyendo, leyendo, leyendo y eso nos mantiene la vista enfocada así que hay unos músculos que van a estar más tight o sea comprimidos que otros contraídos perdón contraídos que otros así que si yo no estiro mi vista eventualmente esa musculatura se va a acortar como mismo pasa con todas otras musculaturas de nuestro cuerpo si nosotros no estiramos nosotros vamos a crear lo que es un acortamiento muscular pues en mi caso a mí me pasa con este ojo si yo me remuevo los espejuelos hay veces que si yo estoy leyendo el ojo puede que se desvíe un poquito más hacia adentro no es que es una cosa exagerada porque a veces hay personas que ni lo notan pero la oftalmóloga profesional al fin pues obviamente pues lo nota y ella lo que me recomendó es que pegas un sticker en tu computadora y ese sticker para ti es como un reminder de que tú miras ese sticker tomas una pausa y sea de un minuto vas a mirar hacia arriba hacia abajo hacia ambos lados o sea desviar la vista estirar la vista y luego retomas otra vez para que tu vista no se mantenga enfocada ahora bien los dejo con mi compañera para que les haga un poquito más sobre los estiramientos musculares como decía Karilis estirar la vista porque también hay músculos que mueven los ojos y hasta esos músculos pueden ser estirados los estiramientos musculares se deben hacer antes durante y después de nuestra sesión de estudio o trabajo cuando digo aquí pausa activa me refiero a que cuando tú coges unos minutos en la mitad de tus actividades no necesariamente es para ir a acostarte o dormir porque estás en tus horas de trabajo ¿verdad? tienes que ser productivo en esas horas pero la pausa activa lo que quiere decir es que vas a estar haciendo actividades vas a estar haciendo movimientos ahí mismo en tu estación de trabajo o alrededor en tu casa y no tienes que salir a la calle no tienes que ser pero es importante que esa pausa también se activa y esa actividad más importante es la del estiramiento hay que definir qué es estiramiento nuestros músculos tienen una tienen una longitud ya lo hemos hablado de acuerdo a nuestra a nuestra estatura no es lo mismo un brazo de una persona alta es mucho más largo el músculo que una de una persona más baja y a esa a esa longitud se le llama una longitud anatómica que es como es tu músculo cuando está en reposo ese lo que busca el estiramiento es alargar esa longitud anatómica para poder modificar esa estructura el alargamiento del músculo más allá de la longitud anatómica es lo que se define como estiramiento entonces para alargar la fibra muscular se deben hacer ejercicios suaves y mantenidos que aumentan el rango del movimiento de las articulaciones y preparan el músculo para soportar cargas de peso o tiempo de acción más prolongadas no necesariamente tengo que estar cargando un peso para que mi músculo tenga que estar tonificado más elástico y más sano sino que también los movimientos repetitivos ponen una carga sobre ese músculo las actividades prolongadas pueden hacer tanto efecto como sostener un peso prolongadamente es importante destacar que el estiramiento debe comenzarse paulatinamente no debemos estirar al máximo de nuestra elongación del músculo cuando no estamos acostumbrados a estirar comenzar con una intensidad leve y un tiempo largo es lo más recomendado también después se puede progresar a una mayor intensidad o sea voy a llevar mi músculo en estiramiento un poco más lejos pero también con más tiempo hay que sobrepasar esa longitud o sea que si este es mi movimiento normal de mi muñeca este es mi movimiento normal en flexión pues yo quiero estirar esa muñeca para que sobrepase mi ángulo normal este es mi ángulo normal la estiro pero si quiero llegar rudamente al estiramiento lo que puedo hacerme es una lesión tengo que estirar sostener sostengo allí hay libros que hablan hasta 50 segundos libros que hablan más de un minuto lo importante es que usted sienta que esa fibra está está haciendo la función del estiramiento puede haber cierta molestia pero no debe ser ya como dijimos hay que hacerlos antes durante y después el dolor en las manos el dolor en el cuello en los hombros en la espalda baja son las quejas más frecuentes en estudios realizados con la gente que estudia y trabaja online esta es una herramienta fundamental para evitar los dolores en las pausas activas con estiramientos generales de grupos del músculo del cuerpo lo que quiero decir con estiramientos generales que voy a usar los músculos más grandes para ser estirados voy a estirar la columna en general no necesariamente la cervical la torácica y la lumbar aparte porque no tengo tanto tiempo en mi pausa activa entonces voy a hacer uno de estiramientos más generales cuando esté en mis tiempos de actividad física o un tiempo que voy a separar en el día para hacer estiramientos pues puedo hacer unos estiramientos mucho más específicos aquí por ejemplo podemos ver cómo estirar el cuello cuando estamos en la oficina ¿qué puede hacer el cuello? el cuello puede hacer flexión que es bajar la cabeza el cuello puede hacer extensión que es llevar la cabeza hacia atrás el cuello también puede moverse hacia los lados hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo puedo mirar hacia mi lado derecho mirando la cabeza y puedo hacia el lado izquierdo la suma de todos esos movimientos se llama circunducción que puedo hacer este movimiento teniendo en cuenta que esos son los movimientos que puede hacer el cuello en términos generales pues debemos estirar cada movimiento entonces debemos hacer flexión sostenida si ya llevo varios varios intentos haciendo esta flexión o varios minutos después puedo hacer una presión leve inicialmente con mi mano para que ese estiramiento sea más eficiente lo mismo cuando estoy estirando hacia atrás lo hago inicialmente sola y después puedo hacer una presión leve en mi mandíbula cosa que yo pueda llevar ese estiramiento más allá del movimiento normal de mi de mi cuello los estiramientos de hombros que puede hacer el hombro el hombro puede hacer flexión puede hacer puede hacer flexión cuando lo bajo puede hacer extensión puede moverse cuando estoy haciendo un abrazo ese es otro movimiento del hombro cuando las mujeres por ejemplo nos ajustamos el brasier ese es otro movimiento del hombro cuando tratamos de rascarlo en la espalda otro movimiento del hombro no quiero entrar en palabras técnicas para no complicarlos pero todos esos movimientos del hombro deben ser estirados cada dos horas usted puede tomar un descanso activo de 10 a 15 minutos hacer tres series de estiramiento de 30 a 50 segundos sostenidos aquí estamos hablando de los brazos codos y de los pectorales que son muy importantes el pectoral nos mantiene erguida esta parte si yo tengo un pectoral débil pues no voy a poder sostener erguida la parte de arriba de mi cuerpo pues necesito estirarlo para que ese pectoral me ayude a mantener mi clavícula en línea y también mis hombros por eso es importante hacer un estiramiento de lo que es los dedos los pectorales y los brazos en general aquí estamos estirando las muñecas que son muy importantes sobre todo para los que están en el teclado por tantas horas pues las muñecas como las estaba diciendo nuestra compañera Bacarilis no deben moverse en el teclado o sea que ellas van a estar estáticas por eso es importante que se haga un estiramiento hacia la flexión de la muñeca hacia la extensión de la muñeca y también lo que se llama la deviación que es mover la muñeca hacia los lados más adelante voy a mostrar un video en lo que ustedes lo van a entender perfectamente los dedos no podemos olvidarnos de los dedos solamente estirar las muñecas los dedos tienen músculos independientes que al final trabajan en equipo pero independientemente debemos ir flexionando extendiendo o flexionando cada uno de nuestros dedos más allá del límite sin que haya dolor de tres series como lo hemos dicho de 30 a 50 segundos cada dos o tres horas durante nuestro horario de trabajo este ya es un estiramiento de la espalda en la misma silla que tenemos para para trabajar en esa misma silla podemos adoptar la posición A que es movernos hacia el frente de la silla para que solamente los glúteos estén sobre la silla y podamos tener una posición erguida de la columna esa sola posición de estar erguidos con cadera a 90 grados y los pies también en 90 grados con relación al suelo van a hacer un estiramiento de ahí podemos estirar el cuello como se muestra en la posición B dejándonos ir hacia adelante para estirar aquí está estirando la parte torácica y la parte cervical y en la C está estirando la parte lumbar y toda la columna en general aquí cuando ella está mirando hacia atrás está estirando los oblicuos está estirando los laterales abdominales en este caso las caderas que son muy importantes porque estamos sentados y no estamos moviendo las piernas pero las caderas nos están dando el suporte de la columna del glúteo del peso corporal entonces debemos hacer estos ejercicios como se muestra en estas imágenes para las rodillas básicamente la rodilla lo que hace es flexión que es como si queremos meter el pie debajo de la silla eso sería flexionar la rodilla y extensión que es como si vamos a patear un balón hacia el frente esos son básicamente los dos movimientos de la rodilla y son los que debemos estirar como se ve en esta fotografía que está a la derecha ella ya está haciendo allí una progresión porque está haciendo fuerza sobre la rodilla para llegar más lejos en su estiramiento el tobillo y el pie tampoco pueden ser olvidados porque si los dejamos todas esas horas estáticos cuando nos vamos a levantar pues vamos a tener una acumulación de sangre allí va a ser más difícil levantarnos y podemos incluso caernos tropezar porque no les hemos dado movimiento en los intervalos de descanso durante el trabajo aquí hay unos videos recomendados para los estiramientos el primero es el video de capacitación de pausas activas este te va a decir varias opciones de pausas activas el dos son ejercicios para cuello y hombro estiramiento y movilización de cervicales para trabajar más la parte del cuello de los hombros de la parte de arriba del cuerpo y el número tres estiramientos para aliviar el dolor de espalda que los podemos hacer para unas sesiones más largas antes o después de nuestro horario de trabajo y el número cuatro que es el que vamos a ver ahora que se va a mostrar una rutina de cómo estirar la muñeca las manos y los dedos específicamente así que esta persona obviamente se ve que ya está entrenada que es una persona que tiene un rango de movimiento muy bueno así que recomendamos que ustedes empiecen paulatinamente y que entiendan que el estiramiento muscular va a hacer que nuestro músculo sea mucho más sano funcional y fuerte entonces las dejo con el video número cuatro gracias Gracias. 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 Vamos a hablarles un poquito sobre lo que es movernos, básicamente. Ya sabemos cómo acomodarnos en el escritorio, cómo acomodar nuestra silla, cómo acomodarnos en el escritorio, cómo estiramos. Así que ahora vamos a aprender un poquito sobre lo que es actividad física o recordarlo porque me imagino que muchas de nosotros ya lo saben. Ok. Importante. La actividad física es bien necesaria y es sumamente fundamental para los humanos ya que tiene efectos súper beneficiosos para la salud. Ahora bien, la inactividad física o lo que es el sedentarismo son factores de riesgo que facilitan el desarrollo de condiciones perjudiciales para la salud. Ok. Se ha observado que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad humana con el 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Así que es algo bien impresionante porque la actividad física es algo que tenemos al alcance de nuestra mente. O sea, no es ni al alcance de nuestros manos porque la actividad física la podemos hacer, no importa que no vayamos a un gimnasio, no importa que no tengamos recursos en el hogar para pesas o lo que sea. La actividad física es algo que nosotros podemos hacer sin tener nada. Entonces, al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Y también se ha estimado que el sedentarismo es la causa principal de aproximadamente un 21% a 25% de los cánceres de mama y del colon. El 27% también de los casos de la diabetes se deben al sedentarismo. Y aproximadamente el 30% de los casos de cardiometatía isquémica también se deben a lo que es el sedentarismo. Ahora bien, yo les puse en esta parte de acá una imagen donde usted puede, yo se los voy a discutir en español, pero usted se va a clasificar en su mente, yo quiero que usted se clasifique cómo usted está en estos momentos de acuerdo a la actividad física. Y también puede compararlo con su estado anterior, antes de pandemia y en pandemia. Ok. Una persona sedentaria es una persona que todo su trabajo es a nivel de escritorio y que lo más que hace de actividad física es pasear al perro pero pasearlo en su propia calle o hacer trabajo de jardín. Ok. Son trabajos que no requieren tanto gasto de energía. Ok. Una persona que es algo activo es una persona que también puede tener su trabajo sedentario, es decir, en escritorio, pero puede hacer de 30 minutos a 20 minutos de actividad física de dos a tres veces por semana, pero es una actividad bien leve. Puede ser caminar, correr bicicleta masivamente, algo leve. Ahora bien, una persona moderadamente activa quiere decir que en su trabajo esa persona puede estar entre sentado y de pie, moviéndose, esa que trabaja en construcción. No, eso es un poquito peligroso. O sea, trabaja haciendo patios, haciendo jardines y que adicional también puede hacer actividad física de tres a cinco veces por semana. O sea, estamos hablando que es una persona que ya no está ocho horas en un escritorio y entonces hace un poquito de actividad. No. Quiere decir que es una persona que alterna su trabajo entre estar de pie, sentado, caminando y que también a eso hace actividad física aunque sea moderado. Una persona bastante activa es una persona que casi todo su día está activo físicamente. Por ejemplo, empleados de construcción, empleados que trabajan en algún centro comercial, que estén en un almacén, constantemente de pie, caminando, acomodando tiendas. El terapista físico es una persona bastante activa porque es una persona que está todo el tiempo trabajando con pacientes, ya sea a nivel de hospital, a nivel de lo que es una clínica. Todo el tiempo estamos activos haciendo actividades con el paciente, con los niños, con la población que tengamos. Y adicional a eso, también hacemos actividad física a los siete días a la semana encima del trabajo físico que tenemos. Así que eso es una persona que es bastante activa. Y una persona atleta o un fisiculturista, pues sabemos que se dedica única y exclusivamente a lo que es el ejercicio. Así que yo quisiera que ustedes ahora mismo en su mente digan, ok, antes de eso yo era este tipo de persona. Ahora, ¿qué tipo de persona soy? Si usted continúa siendo una persona activa, de verdad, es súper excelente. Si no, pues vamos entonces a capacitar eso y a reconocer que tenemos un factor de riesgo de desarrollar unas condiciones que podemos evitar con simplemente hacer actividad física. Ok, según la OMS, que sería la Organización Mundial de la Salud, la actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que requiere un gasto energético. Algunos ejemplos de actividad física es caminar, correr bicicleta, practicar algún deporte, realizar actividades recreativas, no importando el nivel de habilidad del individuo, ok. Así que ese deporte, cuando lo hacemos como actividad física, lo hacemos como forma de juego, no como forma de competencia. Así que a lo mejor yo no soy una experta en un huelva de un sexto, pero mi familia lo está haciendo, así que yo hago lo mejor posible. Y aunque mi desempeño sea mínimo, como quiera estoy realizando actividad física. Por eso es que también puse incluir el deporte como actividad física. Ahora bien, ¿cómo nos va a beneficiar? Como les mencioné, va a mejorar la actitud muscular y caliorrespiratoria, mejora la salud funcional y ósea, reduce el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares o CVAs. Esto es lo que se conoce comúnmente como derrame, pero la palabra correcta es accidentes cerebrovasculares o CVAs por sus siglas en inglés. También nos va a evitar mucho lo que es la diabetes y también los beneficios para trabajar lo que son varios tipos de cáncer y depresión, o sea, para evitarlo. También va a reducir el riesgo de caída y como consecuencia, reduce el riesgo de fracturas vertebrares o de caderas y también es fundamental para mantener un equilibrio energético y controlar nuestro peso. Ahora bien, es sumamente importante que no se confunda el término de actividad física con lo que es el ejercicio. No tienen el mismo significado. El ejercicio cae dentro de lo que es actividad física, o sea, es una subcategoría, pero la diferencia es que el ejercicio usted lo planifica, usted decide estos días son los que voy a hacer ejercicio, es estructurado, así que el ejercicio tiene unas partes que usted tiene que cumplir y es repetitivo y tiene un objetivo para mejorar unas más áreas del fitness, que yo les voy a decir ahora cuáles son esas áreas. Pero, ahora bien, como les mencioné, la actividad física incluye el ejercicio y otras actividades que requieran movimiento corporal. Así que podemos hacer juegos escondidos o peregrinas, así que escondidas podemos correr, peregrinas podemos saltar, pero no tenemos un objetivo, simplemente divertimos. Ahora mismo, ya que estamos en las casas, tenemos muchos videos interactivos, ya sea con lo que es Wii, Just Dance, que es un tipo de juego, también tenemos lo que es YouTube, en YouTube podemos buscar diferentes tipos de actividades físicas, tenemos actividades ocupacionales como lo es trabajar en el jardín, tenemos transporte activo, que esto es algo que hacíamos anteriormente porque no teníamos que estar trabajando en nuestras casas, así que hay personas que se transportaban activamente, es decir, llegaban caminando a su trabajo o utilizaban la bicicleta o a la universidad. Eso se ve mucho, que los estudiantes que se hospedan alrededor pues llegan en bicicleta o caminando a la universidad, eso es un tipo de actividad física. Es que ahora mismo no constamos con eso. También, otro tipo de actividad sería tareas domésticas como barrer, mapear, lavar, las ventanas y carro. Entonces, son cosas que requieren movimiento en nuestro cuerpo y ciertos gastos energéticos, pero no es ejercicio, no se considera ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes dentro del ejercicio, los objetivos del ejercicio? El fitness. Ok. ¿Qué trabajamos en el fitness? La resistencia cardiovascular. ¿Por qué? Para mejorar la capacidad del sistema caliorespiratorio para suplir energía al cuerpo durante el ejercicio. Mientras más yo trabaja esa área, mayor capacitado está mi pulmones y mi corazón para suplir al resto de mi cuerpo. Ok. Trabajamos lo que es la fuerza muscular, que es la capacidad para levantar, empujar o tirar un peso determinado. Trabajamos la resistencia muscular. Esto no es lo mismo, ya que en la fuerza yo cargo algo, lo suelto momentáneamente y la resistencia es ¿qué tanto tiempo yo puedo sostener esa carga? Ok. La flexibilidad, como explicó mi compañera, es la movilidad muscular que permite más allá de movimiento alrededor de la articulación. Y la composición corporal es el porcentaje de grasa, hueso, agua y músculo de mi cuerpo humano. Así que esto es lo que nosotros buscamos trabajar con el ejercicio. Al menos una o más áreas de esto que les expliqué ahora. Ahora bien. Estos son varios tipos de ejercicios para lograr alcanzar lo que es el fitness, el objetivo. Tenemos ejercicios aeróbicos o de resistencia cardiovascular que aumentan el ritmo de la respiración y los latidos del corazón. Esto va a contribuir grandemente a lo que es la salud del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Tenemos ejercicios de fortalecimiento, que aquí usamos pesas y resistencias externas para mejorar la fuerza, aumentar y mantener la masa muscular. Ejercicios de flexibilidad, que son los estiramientos o yoga. La yoga también trabaja directamente con lo que es el fortalecimiento de la musculatura proximal, que es excelente. La yoga brinda libertad de movimiento tanto para la actividad física habitual como para las actividades diarias. O sea, es como básicamente preparar nuestro cuerpo para nuestra actividad diaria. Los ejercicios de balance ayudan muchísimo a lo que es prevenir las caídas. Los ejercicios de fortalecimiento de la parte inferior de nuestro cuerpo ayudan a mejorar lo que es el equilibrio. Algunos ejemplos de esto son pararse sobre los pies, caminar en talón, caminar en punta, posiciones en la bola suiza. Tenemos muchas alternativas para entonces mejorarlos, que son las áreas de fitness. Ahora bien, la Asociación Americana del Corazón recomienda lo siguiente. Actividades moderadas o actividades vigorosas. La actividad moderada se define como una actividad que son al menos 150 minutos semanales y la vigorosa 75 minutos semanales. Usted lo ve así, pero lo bueno de esto es que usted puede dividir esos 150 minutos y vamos a decidirlo como actividad moderada. Lo divide entre, mira, yo tengo cuatro días, tengo cinco días a la semana que puedo hacer actividad. Pues mira, eso son 30 minutos diarios. 30 minutos diarios que usted saque para realizar actividades físicas se van así. Y va a ser bien beneficioso para nuestra salud a largo plazo. Y actividades vigorosas es menos tiempo, pero sabemos que es una actividad un poco más fuerte. Así que, ¿qué se recomienda? Que se combine lo que son actividades moderadas y vigorosas. Se pueden distribuir, como les mencioné, los minutos totales en sesiones diarias. Y el entrenamiento con pesas o banda de resistencia por lo menos dos veces a la semana. Entonces, es importante pasar menos tiempo sentado. Yo sé que nosotros tenemos que dar una clase, tenemos que estar de forma presentable, pero las clases, no sé, las clases duran bastante tiempo. Así que una alternativa es dar parte de la clase de pie. Puede dar la clase de pie e invita a tus estudiantes a que se paran en ese momento para que junto con ellos practiques lo que es el moverse, salirse de la posición estática que constantemente mantenemos en posición sentada, puedes aumentar eventualmente la actividad en menos de 300 minutos, o sea, 5 horas semanales, una hora diaria. A lo mejor usted lo ve como que el día trece mucho, pero usted crea que cuando usted esté cierto tiempo largo, haciendo 30 minutos diarios, 30 minutos, 30 minutos, usted va a notar que su cuerpo ya le va a pedir más, que 30 minutos no es lo suficiente. Usted lo va a sentir. Así que ahí es cuando entonces usted comienza progresivamente a aumentar la cantidad de tiempo. No es que de media hora vas a subir a una, sino de media hora 45 minutos, después aumentas 15 minutos más hasta que llegas a la hora. Y tu cuerpo te lo creme, que tu cuerpo te lo va a agradecer. Además de que usted se va a sentir que el estado de ánimo te va a mejorar, vas a ver cambios corporales, vas a ver que tu desempeño es otro. Así que la realidad es que esto, o sea, hay que integrar a nuestra rutina de vida lo que es la actividad física. Esto es parte fundamental. Y vuelvo y les repito, es algo que tenemos a nuestro alcance sumamente fácil para evitar múltiples condiciones de salud. Y, como les mencioné, aumentar la intensidad y el tiempo gradualmente. Ahora bien, en conclusión, el aislamiento causado por el COVID-19 es una realidad que nos ha forzado a buscar alternativas de estudio y trabajo en el hogar. O sea, esto es algo que sucedió de hoy para mañana y de hoy para mañana tenemos que cambiar. Sí han pasado muchos meses, pero aún así estamos en octubre y hasta el sol de hoy todavía nos presentan cambios que tenemos que realizar. Cambios que probablemente no estemos de acuerdo, pero los tenemos que hacer por esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Conocemos las posturas ergonómicas que debemos utilizar cuando hacemos uso de nuestra computadora y equipos electrónicos. Ya mi compañera y yo les explicamos un poquito más sobre eso y ahora vamos a abrir el chat para aclarar las dudas. También debemos adoptar posiciones corporales correctas a adaptar nuestros espacios de estudio ergonómicamente a nuestras necesidades físicas y psicosociales para reducir la incidencia de los daños. Así que usted ahora, luego de esta presentación, usted va a analizarse. Ok, mi computadora está bien, mi utilización en el escritor está bien, esta silla, tengo que añadirle un cojín, tengo que buscar algo para apoyar mis pies. Ahora usted va a analizarse y usted va a acomodar su área ergonómicamente, como nosotros le explicamos, no es que vas a ir a comprar algo, utiliza lo que está en la casa para adaptar su área. Debemos adoptar descansos activos que serían nuestros estiramientos, pararse y sentarse, cambiar de posición durante nuestro día de estudio y trabajo para realizar actividades físicas, ejercicio de estiramiento y cuidar nuestra postura. Esto hará un cambio sustancial y sostenido en nuestra productividad académica y laboral. Así que, con esto los dejo. Recuerden que la tecnología no nos lleva a una vida sedentaria si se utiliza correctamente. Así que la tecnología no tiene la culpa de que estemos sentados todo el tiempo, la tecnología no tiene la culpa de nuestros dolores de espalda, de nuestros espalmos musculares. Así que, en una computadora, en un internet, hay mucho que explorar. Así que yo siempre he dicho que la tecnología es buena si se utiliza correctamente. Así que vamos a aprovechar que tenemos YouTube, que tenemos cosas gratis dentro del internet para buscar lo que es actividad física, distintos tipos de ejercicios, puedes hacer bailes, puedes hacer juegos e incluir a todo tu núcleo familiar para que todo lleve una vida un poquito más activa entre los encerrados que estamos viviendo. las empresas de Brasilis, los títulos de Egipto y todo sufrir. Pero todos tenemos que ir a su vez en la página web. Y, por último, podemos terminar las redes sociales. Así que, muchas gracias. Así que, muchas gracias. También que, muchas gracias. También que, muchas gracias. Gracias por ver el video